Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 21 de agosto del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.366. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Los señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 7. Continuamos con el número 0. Seguidamente con el número 2. Y finalizamos con el número 5. Ganadores con el superpleno, 70.25. Ganadores con el pleno, 0.25. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.